Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonel y aquí, como pueden ver, estamos en Minecraft, señor, y pues, bueno, ok, gracias, ok, estamos en el episodio número 2 de esta magnífica y grandiosa serie de Mixto, PvP, y pues, bueno, uf, 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 estoy grabando esto el mismo día, eh, el mismo día. ¿Cuándo tendremos ese episodio de Mundo de Meseta? A lo mejor, no lo sé, mañana, ni idea, ni idea, la verdad, ni idea, je, pero bueno, ¿cuándo subiré el episodio de HSF? Tampoco sé, pero el último, eh, el último, triste, otra vez triste, 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 muchos PvP, la verdad, fueron muy buenos los PvP de HSF. Ok, y pues, bueno, vamos a seguirle, a continuarle, sigue Iron Clásico. Recuerden que aquí hay de todo, carnales, aquí hay de todo. ¿Tú qué pipí? ¿Qué pipí? Mira, ahí se toma la manzana, perfecto, le damos tiempo que regenere, así sirve para que no diga nada. Ok, ok, perfecto. Me reventó con ese combo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, un arroz blanco. ¿De qué será este? Recuerden, aquí no hay mucha gente que tú digas de que se llene, pues, no. En X. Ok, ¿qué me está pasando? Voy a callarme, voy a callar, para concentrarme, ok. Cuando inicie un PvP, voy a callarme. Perfecto. Y al siguiente men. Ok, bueno, GG. ¿Soy yo? ¿O él no ha pagado la factura en el internet? Windows, Windows Buster. No, Buster. Entonces yo cambio de oponente. A 1.7. La emoción hace que me quite los audívoros, en serio. No. A nada, lo vieron. Vamos, bien, bien. Vamos contra ese. Vamos contra ese. Vamos. Vamos de nuevo. Dios. Es que, ¿por qué vienes contra mí? ¿Por qué vienes contra mí? Acepta que te derroté. Acepta. O sea, está enojada. La tipa está enojada. Tipa, tipo, lo que sea, está enojada. Mira. Mira. Ah, muretipa. Es por, es por, es por. Es por, amigos míos. O sea, está enojada. Es por. Es por. A los de mi tipo no les estoy ganando. A los de mi tipo no les estoy ganando. O sea, a los de Windows 10 les he ganado, pero no a estos tipos. No sé. Con bote. Callado. Me veo más bonito. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen contra mí? ¿Qué hacen? Ok. ¡Lo vieron! Querían hacer Tim. Ok, que voy a morir. ¿Dos cobras? ¿Qué voy a morir? ¿Qué voy a morir? Necesito poner el comando. No tengo manzanas. Barra hub y volverme a meter. Tranquilos, tranquilos. Perfecto. Nos volvemos a meter. Iron Classcos. Estoy bajo de vida. Recuerden, me quedé dañado. Tienes, te lo dejo. Más bien, él no ha pagado la factura en internet. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto puede ser ban, ¿eh? Esto puede ser baneable. Eso fue dos versus uno. En serio, en serio. Fue dos versus uno. Estará muy complicado. Eso fue dos versus uno. Ok. ¡Uy, la mataron! Ok, voy a callarme. Está haciendo bien. Está haciendo bien. Ok. La traición, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tienes puntería con el arco, ¿verdad? No tienes. ¿Qué hace esta tipa? Dos versus uno. Eso es un dos versus uno. Y los dos vienen para acá. Sí, los dos vienen para acá. Ok, los dos vienen... Venían. ¡Para tu casa! Cuando son pvp's me puedo pasar del tiempo. Sí, el siguiente. Mira, solo con arco, ¿puedo? A ver, ¿qué sientes un dos versus uno? A ver, ¿qué sientes? A ver, ¿qué sientes? A ver, ¿qué sintió? ¿Verdad? ¿Qué sintió? ¡Vamos! Ok, puedo pasarme del tiempo cuando son pvp's. Ok. Y ok, ya. Último bvp. Vamos, ¿quién sigue? Tú. Vamos. Otro más. ¡Uf! Bien, bien. Estuvo bien, ¿eh? Porque hubo gente y, pues, sí se llenó más o menos. Recuerden, no tengo manzana. ¡No! Esta tipa. Esta tipa. Con su team. Eso es un... Claramente... No. Tranquilos, no es nada. Ok. Esos tres eran team. No, no hicieron team. Pondré barra. Lo más listo sería eso. Perfecto. Iron clásico. Manzanita, manzanita, manzanita. ¿Qué? ¿Cómo se mueve esa tipa? ¿A poco puedo hacer eso? O tal... Quién sabe, también puede tener un... Un teclado y un mouse. La verdad. Quién sabe, es que no se sabe. También nos puede engañar la tipa. Pobrecitos, es un dos versus uno. Eso, pobre tipo. Ahora sigo yo, ¿no? Sigo yo, sí. Sigo yo. Negro, team, tú. Y luego el negro se viene contra mí. O sea, eres tonto, ¿verdad? Eres muy tonto. Es tonto, el men. Es tontísimo, es tontísimo el tipo. Voy a decirle a team, a ver si quiere. Aunque puede ser tontio. Algún día ganaré. Hay que saber huir. Y luego el negro se viene contra mí. Es tonto, es tonto. Es tontísimo, es tontísimo, velo. ¿Por qué no quiere team? Por favor. Si os los vendrán baneando, sí o sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio, la verdad. La verdad, hasta aquí el episodio número dos. ¿Por qué? No sé, creo que ya me pasé el tiempo. Y pues este tipo es tontito. La verdad, es un poco tontito. Y pues bueno, jugamos bien. La verdad, no sé cuánto duró el episodio. Pero yo creo que duró más o menos, más o menos. Y bueno, pues hasta aquí, amigos míos. Este episodio de dos. Sí, dos. 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 De mixto. PIVP. Y pues bueno, hasta aquí, amigos míos. Y adiós. Adiós.